Te perdí el engaño y no, no guardo rencor, no, no me guardo rencor. Ahora sale el sol en mi canción de amor, porque tú sigues junto a mí, porque tú sigues y todo se arregla con algo de fe. Poco triste en el corazón, hasta siempre te hago olvidar, te hago recordar, te hago recordar. No, no importa quién fui, no, no, dice dónde fui. De ese lugar, el único lugar, al que yo quiero regresar. De ese lugar, el único lugar, al que yo quiero regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!